Como todavía no han llegado, pero en minutos nada más está aterrizando aquí en el aeropuerto. Somos pocas pero buenas acá. Hay dos fans que han hecho esta tremenda bandera. Chay, bienvenido a Córdoba. Son del club de fans Lazos de Amistad. Acá estamos con Luis. Buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, Chay tiene un cierto récord, ¿no? Hace menos de un año que ha estado en Córdoba presentando exactamente o prácticamente el mismo show. ¿Por qué seguirlo? ¿Por qué volver a verlo mañana? Porque, una, porque nos amamos y siempre vamos a formar este mismo show. Y otra, porque tienen cambios, nuevos bailarines, nuevos músicos, nuevas canciones. El último sencillo siento, lo va a cantar. Y siempre, sí. ¿Están seguras? Ya saben todo cómo va a ser el show. Todo, tenemos todas las perspectivas que vienen. Tiene sorpresas, sí. Saben, tú tienes más información que nosotros, la paz. Con que él venga y estar con él es sorpresa. Ya estamos con él y nosotros le tenemos preparado muchas cosas también. ¿Qué es lo que más admiran de Chayán? No sé, su simpatía, su buena onda con la gente, con sus fans, su carisma, cómo baila. Es talentoso y lo amo, no sé, lo seguimos más de muchísimo tiempo. ¿Mañana en primera fila? Mañana en primera fila. Ahí estamos, todos lazos de amigos. Las más caras, que ya no quedan. Las de 600 pesos ya se volaron, no quedan ni las más caras ni las más baratas. Miren qué padoja. Quedan ahí las del medio, todavía hay algunas sentadas para ver a Chayán mañana. Nosotros por lo pronto estamos aquí, esperándolo, va a hablar con la prensa. Ya prometió que nos va a dar una entrevista, así que acá nos vamos a quedar para que Chayán aterrize en un vuelo privado y después se vaya a un hotel céntrico de cinco estrellas, por supuesto, para descansar. Sus músicos, sus bailarines ya están en Córdoba y Chayán está llegando a nuestra ciudad en minutos nada más. Bueno, muchas gracias Silvia, muy amable.